¡Ay! No sé, no sé cuál me estoy a oponerme, porque todos están super cool, porque soy la más hermosa, pero pues usaré todo este 17 de septiembre en el Auditorio Pabellón M. ¡Piedra, papel o tijera en busca del unicornio mágico! ¡No imaginas lo que te espera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bani, bani, bani, lala! ¡Bani, bani, bani, lala! ¡Bani, bani, bani, lala! ¡Bani, bani, lala! ¡Bani, bani, lala! ¡Ay, está bien padre, ¿verdad, Pompey, la canción? Sí, me gusta mucho su canción. Ya sé, está bien padre, la sacamos el jueves y ya todos los niños se la van a aprender para el Pabellón M, Pompey. ¡Ay, sí, yo también ya me la aprendí, la voy a cantar y la voy a bailar bastante el 17 de septiembre! ¡Así es! Oye, Pompey, ¿ya viste mi gorra nueva? ¡Ay, sí, me gusta mucho, Mico, te iba a decir que ahora tú tienes una gorra y yo tengo un gorrito! ¡Ay, sí, cierto, pero el tuyo es de fiesta, Pompey! ¡Oye, deberíamos de divertirnos el día de hoy y hacer algo padre, no sé, Pompey, jugar a la mejor a las escondidas! ¡Ay, sí! ¿O al boto? No, a las escondidas, Pompey. Es que el boto también está padre, Mico, porque puedes correr. Al béisbol mejor, entonces. ¡Ay, sí, me trago el balbo que hace mucho que no practico y no juego! ¡Ya sé! Pero, oye, Mico, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Deberíamos de decirle a Mindy, a Molly y a Vanilla para que Vanilla conozca el parque? Sí, pero, Pompey, Molly no puede ir con nosotros al parque. Acuérdate que fue a hacer la tarea en equipo con sus amigas. ¡Ay, sí, es cierto! ¡Molly no está! Sí, pero bueno, aunque no creo que Molly se vaya a enojar porque no vaya a ir al parque. A ella le gusta mucho hacer la tarea. Sí, es cierto, no creo que haya problema. De todos modos, pues, no la estamos dejando olvidada, sino que ella está en un compromiso. Exacto, Pompey, entonces se me hace que sí es una buena idea porque Vanilla nunca ha ido al parque. Hay que decirle a Mindy y a Vanilla que sí vamos al parque para que lo conozca, ¿ok? ¡Uy, sí nos vamos a divertir bastante, hijo! ¡Ándale, pues vamos a correr algunas carreritas! ¡Una, dos, tres, corre! ¡Vanilla! ¡Vanilla, ven! ¡Ya! ¡Ay, dámelo! ¿A ti no te quedan mis moños? ¡Ay, cómo no me van a quedar! ¡Claro que sí, ya dámelos! ¡No, no te quedan porque, mira, tu chongo está bien grandote y el mío no! Entonces, ¿es el moño para mí? ¿No te queda a ti ahí, no? ¡Ay, no seas envidiosa, Mindy! ¡Pero es que no te va a quedar! Que aparte no queda con tu vestuario ni nada. ¡Ay, ya sé! ¿Sabes qué? Mejor me voy a poner todos. Dame todos y me los pongo. Al cabo que tengo el chongo bien bonito y bien grandote y todos me van a quedar. ¡Claro que no! No te van a quedar ninguno. ¡Claro que sí me van a quedar porque me tengo que ver super fácil porque yo soy la más bonita! ¡Claro que no! No eres la más bonita. ¡Yo soy la más bonita! ¡Ay, claro que no! ¡Yo soy la más bonita! ¡Sí, soy la más bonita y yo! ¡Ay, Mindy, ya dámelo! Si, aparte yo no te los voy a prestar porque tú no me prestas tu paleta. A ver, préstame tu paleta. ¡Ay, claro que no! ¿Cómo te voy a prestar mi paleta? ¡Es mía! ¡Ay, pues sí! ¡Pues préstame tu paleta! ¡Ay, ya! ¡Vanila! ¡Pues sí, pero por qué! ¡Hola, hola! Oye, lo que pasa es que estábamos platicando, Pumpe y yo, y ante cuenta que se nos ocurrió jugar. Yo quería jugar a las escondidas y Pumpe quería jugar al boto. ¿Al boto? Sí, al boto. Entonces le digo que mejor al béisbol. Y después adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Se le ocurrió a Pumpe llevar a Vanila a conocer el parque. Pues sí, pero ella me quiere quitar todos mis moños. ¡Ay, es que en mí no me los quiere prestar! Y a mí se me van a ver mucho más bonitos porque yo soy la más bonita. ¿Verdad que no es la más bonita, Pumpe? ¡Ay, es que no se esté peleando! Sí está bonita, pero Vanila, mira, este, si quieres mejor déjaselos a ella porque están chiquitos y después te compramos un moño más grandote a ti. ¡Ay, pues sabes qué! El mío va a estar mucho más bonito que los tuyos. Pues no, porque los míos siempre están bien bonitos. A ver, ya, ya, ya. Ya no hay que pelear porque vamos a ir al parque. ¿Quieres ir a conocer el parque, Vanila? Pues, pues, ¿tiene que ir Mindy? Sí, yo también tengo que ir. Ay, pues, pues vamos entonces, vamos. Ya que no va a ir el Molly porque Molly está haciendo tarea, pero entonces al ratito ya que vengamos, vamos. Porque a mí también me invitaron. Sí, bueno, entonces ya, ya. Es que Molly sí me cae bien. Ay, sí. No como otras. ¿Y qué? Pues como que era nuestra amiga. Pumpe, mira, tú agarra a Mindy, yo agarro a Vanila y vámonos al parque. Ya no se están peleando, mejor vamos a al parque. Sí, 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 pero yo también quiero un coño. No, ya, ya. Yo también quiero un coño. No, ya, ya, ya. Ay, record chicles. Me encanta el parque, está súper bonito. ¿Ya lo viste, Vanila? Ay, sí, se me hace que me voy a subir a todos, todos los juegos. ¿A todos? Claro que sí, Vito. A ver, ¿cómo cuál te gusta más? Mira, me gusta mucho aquel que se ve que es un sub y baja. Sí. Aquellos columpios. Ok. Y sin falta, abre paladero. Ay, pues está bien padre, yo también me voy a subir a eso, ¿sí tú, Pumpe? Ay, se me hace que yo también. Yo voy a jugar a lo mejor ahorita con Vanila a los columpios. Ay, tú y baja también porque se ocupan dos, Pumpe. Ay, sí, sí, tú hago las carreritas. Yo también quiero jugar. ¿Tú también quieres jugar? Bueno, pues entonces, por eso vinimos todos para aquí jugar juntos, ¿ok? Pero yo no quiero jugar con Mindy. ¿Con Mindy? No, con ella no quiero jugar. Con Pumpe sí, con ella no. Ah, bueno, entonces vamos a jugar y ahorita no se olvide. Este, vamos a... Vente, Pumpe, ¿tú me estás a coger? Ok. Hoy ya vinimos. Vanila, ¿por qué no quiere jugar contigo, Mindy? Ay, yo no sé, tiene mi diosa. Y aparte quería a mis moñitos que no le quedaban, no le quedaban. Y tú le dijiste que ibas a hacer un moñote. Y yo también quiero uno bien grande. Pues yo no lo voy a hacer, pero yo le dije que le iba a comprar uno. Pues le vas a comprar uno y a mí no. Pues es que tú ya tienes eso. Sí, pero yo no tengo uno grande, mi cojo. Ay, bueno, también te compro uno a ti grande, pero... Ya vamos a jugar. Pues es que tú eres menchiflado, ven con ella. Ay, no, mira, vamos a divertirnos. Oye, Pumpe, ¿y este juego de qué se trata? Ay, Vanila, es que este no es un juego. Este es para hacer ejercicio. Pero, o sea, primero vamos a hacer ejercicio antes de ir a los juegos, ¿o qué? Pues sí, Vanila, vamos a calentar tantito. Aquí tenemos que darle vuelta para un lado, vuelta para el otro. Y ahorita que terminemos ya nos vamos para jugar. Ay, bueno, papi, esta mierda, yo te voy a ganar, ¿o qué? Ay, Vanila. Mico, la verdad es que yo no quiero estar con ella. Pues sí, es que, mira, tienes que entenderla. Es nueva, acaba de llegar con nosotros. Hay que... Pues sí, pero ella no se quiere juntar conmigo. Entonces, ¿yo para qué voy a estar ahí con ella? Pues... Si ella no se quiere jugar conmigo ni nada, nada más contigo y con Pumpe. No, yo digo que no quiere jugar contigo solamente por lo de los moños. Pero ya que tenga ella un moño, ya va a querer jugar contigo. Pues sí, ya sé, yo también quiero otros moños. Y es que siempre dice que ella está bien bonita y yo soy una muy bonita. A ver, a ver, Mindy, ya, mira, ya, ustedes son bien peloneras las dos. Entonces, mira, no, el detalle aquí es enseñarle a Vanila poco a poquito todas las cosas que hacemos, cómo nos portamos y todo. Entonces, pues yo pienso... Pues sí, ya sé, pero entonces tú ve con ellos y yo me voy a sentar en la banquita. Ay, bueno, yo también voy a hablar con Vanila para que ella no se porte tan mal contigo, ¿ok? Ok, entonces yo voy a estar en la banquita, ¿ok? Ahorita nos vemos ahí. Yo voy a ir con Pumpe y ella. Ándale, bye. Con cuidado, ¿eh? Ay, Pumpe, yo ya estoy bien aburrida. Yo creo que ya debería aburrir a los juegos. Ay, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Hola, amigo, es que estábamos calentando, estábamos como haciendo ejercicio para ahorita jugar allá en los resbaladeros y todo eso. Muy bien, Pumpe, porque es muy bueno primero hacer ejercicio. Ay, no, Nico, pero yo ya me... Pues sí, pero yo ya me quiero ir a los juegos. Bueno, pues entonces hay que irnos allá. Mindy no quiso jugar, dijo que se iba a sentar en la banquita, pero voy a jugar yo con ustedes, ¿ok? Ay, sí, está bien, Nico, tú juegas con nosotros. Entonces vamos, una, dos y tres. ¡Córrele, Pumpe! ¡Ay, qué pareció! ¡Ándale, mira! ¡Ay, yo me voy a sentar aquí! Me voy a subir en este, Pumpe. Oigan, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, Vanila? Mira, súbete en ese tú si quieres. Ay, Nico, ¿cómo me voy a subir en este si este es de bebés? Yo no soy una bebé. Entonces necesito que se quiten los dos de aquí porque yo voy a usar estos juegos. Vanila, espérate porque... Ay, Vanila, hazte para acá. Hazte para acá, mira, mira. Ahí ya lo había ganado, Pumpe. Pero lo voy a ocupar yo. Necesito que se quite, Pumpe, que te quites tú también. Pero sí, sí, yo ya lo gané, Vanila, también. No, 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 necesito que se vayan de aquí porque yo los voy a usar todos. No, Vanila, es que tienes que compartir. Vanila, te tienes que portar bien. Nada más si debes de usar uno, ¿cómo que vas a usar todos? Pues yo voy a usar todos, así que por favor, por favor, váyanse de aquí ya. Vanila. Ya. A ver, cuando alguien está usando algo, tienes que esperarte a que lo desocupe para que tú lo uses. Y ese yo lo gane y ese lo gane. Pero todavía me lo están ocupando. Así que como no lo han ocupado, se tienen que ir porque yo los voy a ocupar. Váyanse ya. Sí, Pumpe. ¿Qué, Mico? Dejala que juegue sola aquí y vámonos nosotros a jugar a otra parte. Pero se está portando mal, Mico. Sí, déjala aquí sola. Ay, váyanse de aquí ya, todas. A ver, yo voy a sentar aquí y no me importa. Yo voy a jugar sola. Vanila. ¿Eh? ¿Eh? Me siento súper mal porque creo que al pedir el deseo de que se portara mal Vanila, era con ellos, no conmigo. Y se porta mal conmigo y me trata mal y todo. Y estoy bien triste. ¿Cómo les voy a decir? ¡Viniti! ¿Viniti? ¿Qué pasó, Mico? No sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Que estábamos jugando con Vanila. Bueno, primero estaban haciendo ejercicio Pumpe y Vanila. Ajá. Y luego íbamos para los juegos y Vanila quiso jugar a todos y no nos dejaba jugar a los juegos. ¿En serio? Sí, nos dijo que nos quitáramos y que eran de ella, que ella quería jugar y que no nos dejaba a nosotros. Ay, no. ¿Ves? Yo te dije, Mico. ¿Qué? Que era bien chiflada y ella se portaba mal. Sí se porta mal. Sí se porta mal, pero está bien bonita y yo la quiero mucho. Eso sí. Yo también la veo bien bonita. Pero el detalle, ¿sabes cuál es? Que muchas veces en la escuela, cuando vamos a una fiesta o así, hay muchos niños que se portan mal. Entonces no hay que dejarnos de juntar con ellos. Simplemente hay que enseñarles cómo se deben de portar bien, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, qué está bien, qué está mal. Tienen que ser compartidos, como tú me dijiste, y Mori también me espero compartidos. Exacto, tenemos que compartir y tenemos que hacer tareas. Y no hacer travesuras. Eso es lo más importante, Pumpe. Pero ¿sabes qué? Entonces aquí lo que debemos hacer nosotros no es alejarnos de Vanila, sino explicarle y decirle cómo se debe de comportar. Pues sí, es cierto. Yo de hecho ya le quería compartir mis moñitos, porque me importa que estén chiquitos o grandes, como Mori me enseñó. Ya ves, entonces lo que podríamos hacer para que Vanila esté más contenta y sea ella también compartida es prestarle tus moños. Sí, y también hay que decirle que en Navidad llega Santa y te acuerdas que nos dio carbón por portarnos mal y ella no sabe. Hay que decir eso. Sí, vamos a buscarla para decirle que se debe de comportar. ¡Vanila! ¡Ay! Este parque como que está muy sucio. ¿Qué? Se me hace que voy a quitar los zapatos porque como que se lo metí una basurita, una piedra o algo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay! No sé qué es, pero a ver quién es el otro que traigo. ¡Vanila! ¡Vanila! Lo que pasa es que en este parque aquí está todo sucio. Haz de cuenta que tenía como que una piedrita y me quité el zapato y sabes que estoy mucho más cómoda así. Pero no puedes estar descalza, Vanila, porque te puedes cortar. Hay muchos vidrios y piedritas y todo. No, no, no pasa nada. No te preocupes. Yo que tengo aquí mis zapatos, Mindy tiene sus zapatos y Pumpe tiene sus zapatos. Ajá. Entonces tú también te los tienes que poner. No, yo no los voy a poner porque aparte así estoy mucho más cómoda, no te preocupes. No, pero eso está mal. Vanila, pero si no te los pones, ¿te puedes hasta enfermar? ¿Sí? ¿La ves? Y te van a poner una inyección, Vanila, ¿eh? Y te va a doler muchísimo porque duelen bastante, ¿verdad, Mico? Sí, sí duelen. No, no me enfermo. No te preocupes, no pasa nada. Ay, ¿sabes qué, Vanila? ¿Qué? Tienes que ponerte los zapatos porque tú no sabes porque acabas de llegar aquí con nosotros, pero tú no sabes y muchos niños tampoco que sí andan descalzos. Adivina qué. ¿Qué? Existe el monstruo de los zapatos y si te los quitas va a venir el monstruo y ese monstruo se va a comer tus zapatos. Ay, ya, Mico. Ese monstruo ni siquiera existe. Sí, sí existe. Sí existe. Yo lo he visto, ¿verdad? Sí. Ni el monstruo de los zapatos, ni el monstruo de la basura, ni el monstruo de ningún lado no es monstruo, no existe. Sí, existe, Vanila. Y va a venir si no te los pones, póntelos ya. Es que te estás botando bien mal, Vanila. Ay, no va a venir y no me los voy a poner. Póntelos, Mandy, vamos a ponérselos porque yo no quiero que venga el monstruo. Ay, de aquí, póntelo, por favor, póntelo. Miren, miren lo negro, ¿ya viste? ¿Qué es eso? Es la sombra del monstruo de los zapatos. No, bueno, que ya terminé mi tarea, ya guardé mis libros, mis libretas, vi un ratito a mis amigas, la pasamos súper padre, pero terminamos muy bien la tarea. Pero ahora estoy buscando a Mico y a Mil, no los encuentro. ¡Póngale todo lo rápido! ¡Vámonos, córrele, Pumpe! Moli, lo que pasa que mientras tú hacías la tarea fuimos al parque. No puede ser. ¿Qué, Mico? Perdí mi gorra por tu culpa, Vanila. ¿Qué tal ahora tenía mi culpa? Sí, porque le corrimos por tu culpa. Pues veníamos corriendo bien rápido. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué venían así agitados y todo? Ay, pero ¿por qué nos asustaron? Es que nos asustamos porque Vanila en el parque se quitó los zapatos y se nos apareció el monstruo de los zapatos. Así vimos la sombra, ¿verdad, Vanila? Ay, yo no vi nada. Yo se me decía que era una nube o era otra cosa. Claro que no era. Si era el monstruo de los zapatos. Sí, aparte de lo que no es porque te quitaste los zapatos, Vanila, no debes de hacer eso. Ay, es que como que tenía una piedrita y estaba mucho más cómoda. Así sí la safata. No, Vanila, eso no se debe de hacer. Y además, ¿no se sabe la historia del monstruo de los zapatos? Yo se la conté. No existe. No existe. Mira, yo les voy a contar la historia del monstruo. Hay una historia. A ver, hazte cuenta que el monstruo. Hay un monstruo en mi cuarto, escondido en el armario. Todo el día está esperando que me quiten los zapatos. ¿Qué descaso yo este? Para podérselos comer. Hola amigos, bienvenidos una vez más a la sección de Saludos. Y empezamos con Romina que tiene cuatro años y es del Estado de México. Violet que tiene también cuatro, pero es de Perú. Jimena que es de Monterrey. Y Isabela que tiene cinco años y es de Tobias. Eso. Y también para Pia que tiene cinco años y es de Argentina. Andrea que tiene tres añotes y es de Ciudad de México. Aurora que tiene cuatro y es de Tepic. Y Ailín que tiene cuatro años y es de Culiacán. También saludamos a Amber y Melanie que son de Ciudad Juárez. Se llama Amber. Amber. Amber y Melanie de Ciudad Juárez. María tiene cuatro y es de Juárez Nuevo León. Julieta que tiene cuatro y es de Veracruz. Y Mariana tiene seis y es de Cienegales. Eso. También para Shara, Carolina que tiene cuatro años y es de Suasua. Valeria y Sofía de Nuevo León. Carmen que tiene ocho años y es de Chapala. Y Sel, Eli y Evan que son de San Nicolás. Esto. Y también para Samara que tiene cuatro años y es de García Nuevo León. Maite. Maite Anaí que es de Monterrey. Adileni que tiene seis años y es de Monterrey. Juana y Faustino que son de Argentina. Sí. También para Emma Lucía que es de Inglaterra. Vanessa y Carla que son de Ecuador. Aitana tiene cuatro y es de aquí de Monterrey. Y Cecia que tiene cinco y es del Carmen Nuevo León. Esto. Seguimos con Rania. Un saludito para ella. Ana Victoria que tiene seis años. Megan que es de California. Y Andy tiene cinco años y es de León, Guanajuato. Esto. Y de Ibra Bárbara que es de Mexicali. Julieta que tiene cinco años y es de Guadalajara. Romina que también tiene cinco años y es del estado de qué? De México. Ah, del estado de México. Y Eva Sofía que tiene cuatro años. Gracias a todos por mandarnos su foto. Saben que los queremos muchísimo y les mandamos muchos besos. Y si ustedes también quieren salir en la sección de saludos, pues bueno, es bien fácil. Solamente tienen que... Buscarnos en Instagram. Buscanos como show, piedra, papel o tijera. Nos siguen, nos mandan su foto, su nombre, su edad y de dónde son para mandarles saludos. Sí, así que participen todos. Los queremos mucho. Adiós. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Además, síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. Nos vemos en el próximo video. Muah.